Muy buenas tardes estudiantes de quinto grado de secundaria, bienvenidos a esta actividad número 2 que se denomina What Invention Is That. ¿Qué invención es esa? Esta actividad corresponde a la experiencia de aprendizaje número 7. El nombre está ahí. Y iniciamos con el desarrollo de los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos que desarrollar nos dice, relaciona o une las preguntas con las respuestas correctas. Eso es lo que nos pide, entonces vamos a unir las preguntas con las respuestas correctas. En este lado tenemos las preguntas y a este otro lado tenemos las respuestas. Vamos a relacionarlo con una flechita. La primera pregunta nos dice, what problem does your invention solve? ¿Qué problema resuelve tu invento? Eso es lo que nos dice. Entonces, hemos leído todas estas respuestas y la respuesta más cercana que se adecua es la letra B. Y en esta parte nos dice, los celulares son muy frágiles y se rompen fácilmente. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que va a solucionar nuestro invento. Entonces, lo relacionamos con una flechita, la número 1 con la letra B. Número 2 dice, where do you keep your inventions? La número 2 se relaciona con la letra A. ¿Por qué? Porque dice, la letra A dice, todas mis invenciones están en mi casa, en el garaje. Entonces, la pregunta era, ¿dónde guardas? Entonces, ahí la respuesta dice que están en su casa, en el garaje. Número 3, pregunta número 3, nos dice, how do you start to create an invention? ¿Cómo empiezas a crear tu invento? ¿Cómo empiezas? Y la respuesta obviamente dice, la letra C, I think of a problem in my community or in my house. ¿Qué significa ello? Dice, pienso en un problema en mi comunidad o en mi casa. Entonces, los inventos siempre se crean a través de algún problema que encontramos. Para darle solución a ese problema. Entonces, lo que nos dice, la respuesta es que primero pienso en algún problema en mi comunidad o en mi casa. Y para ello, ya empezar a dar solución con el invento correspondiente. ¿Ok? Bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Let's practice. En esta parte nos dice que tenemos que practicar listening comprehension. Ya, comprensión auditiva. Para ello, nuestros o vuestros profesores les va a enviar un audio al grupo de WhatsApp y ese audio tienen que escucharlo y comprenderlo, ¿no? O si no les envía, entonces yo voy a dejar el audio también en la descripción del video. ¿Ok? Escucha la entrevista de Suam Wanergi y responde las preguntas, ¿ya? Entonces, la entrevista, ¿dónde está? En el audio, ¿ya? En el audio que vamos a dejar en la descripción. Ahí está la entrevista. Van a escuchar ustedes. Y van a empezar, ¿no? Van a escuchar una entrevista, ¿no? Escuchar una entrevista y ahí, este, ¿no? Una persona la entrevista a un niño de 13 años que se llama Suam Wanergi, ¿no? Entonces, este, la pregunta aquí en el ejemplo dice, How old is Suam Wanergi, ¿no? ¿Cuántos años tiene Suam Wanergi? La alternativa correcta es la letra B que ya está marcado, ¿no? Eso es un ejemplo. Y nos dice que tiene 13 años de edad. ¿Ok? Muy bien. Very good. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora nos toca, eso era simplemente un ejemplo. Ahora sí nos toca responder a las preguntas. Vamos a responder rápidamente la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el invento de Suam? ¿Ya? What is Suam's invention? ¿Ya? ¿Cuál es el invento de Suam? En este caso, la respuesta correcta sería la letra C. ¿Ok? La letra C. Entonces, vamos a encerrarlo en un círculo para que quede bien marcadito. Lo encerramos en un círculo y continuamos con la otra pregunta, number 2, ¿no? Número 2, este, la respuesta correcta sería la letra B. Lo encerramos igualmente en un círculo también la letra B. Número 3, la respuesta correcta también sería la letra A. Número 3, sería la letra A. ¿Ya? La letra A. ¿Ok? La letra A. Número 4 también sería la letra A. Número 4 también sería la letra A. La respuesta, dependiendo, escuchan el audio y ya ustedes lo van a comprender, este, y lo marcan de esa manera. ¿Ok? Bien. Y finalmente, número 5, la respuesta sería la letra B. La letra B. Listo. Entonces, de esa manera tienen que responder a estas preguntas que se han planteado, ¿no? A través de comprensión auditiva tienes que primero escuchar el audio y responder de esa manera, ¿no? Voy a mostrarles nuevamente las respuestas. Ahí están. Número 1, C. Número 2, B. Número 3, la letra A. Número 4, la letra A. Número 5, la letra B. ¿Ok? Esas son las respuestas y pasemos rápidamente a la práctica del ejercicio número 2, parte A. En esta parte lo que nos pide, ¿qué es lo que nos pide? Dice, clasifica las preguntas. Clasifica las preguntas. Dice, son preguntas sobre información personal, la invención o motivación y sueños, ¿no? Se pregunta, ¿no? O sea, a cuál de ellos corresponde, ¿no? Eso es lo que nos pide, o sea, estas preguntas tenemos que seleccionar, clasificar, ¿no? En preguntas sobre información personal, en preguntas sobre la invención y preguntas sobre motivación y sueños. ¿Ok? En esas tres, ahorita están así mezclados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar a este lado, a este lado, preguntas sobre información personal. Las preguntas acerca de la invención vamos a poner aquí y de motivación y sueños a este lado. ¿Ok? Rápidamente lo vamos a desarrollar. A ver. Necesitamos bajar más abajo. Ok. Ahí está perfecto. ¿Y cuáles son las preguntas acerca de la información personal? Vamos a empezar por aquí. Ok. Example. What's your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ya lo ha seleccionado la pregunta número uno como ejemplo. Ya nos está mostrando en el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta de información personal. ¿Por qué? Porque está preguntando su información personal, ¿no? Su nombre. What's your name? ¿Ok? Muy bien. Entonces, guiándonos en ese ejemplo, nosotros vamos a empezar por seleccionar otras preguntas que pueden ser de información personal. Número dos. Es una pregunta de información personal. Dice, what's the problem that your invention solves? No, no, nada que ver con información personal, ¿no? Número tres. What's your invention? Habla del invento. ¿No? Tampoco es de información personal. Número cuatro. Where are you from? Esta sí es una pregunta de información personal. Porque está preguntando, dice, ¿de dónde eres? ¿No? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿No? Entonces, esa preguntita vamos a copiar aquí. Vamos a copiar esa preguntita. Ahí vamos a escribir. Where are you from? Where are you from? ¿Ok? Where are you from? Vamos a poner en color rojito. Where are you from? Eh, where are you from? Ok. Nos falta el signo de interrogación. Very good. Necesitamos otra pregunta de información personal. ¿Cuál es la otra pregunta de información personal? Número cinco. Dice, what's your occupation? What's your occupation? También es una pregunta de información personal. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es tu ocupación? O a qué te dedicas, ¿no? What's, what's your occupation? What's your occupation? Ok. También es una pregunta de información personal. Ok. Very good. Very, very good. Ok. What's your occupation? La otra pregunta, la otra pregunta de información personal, ¿cuál sería? Número seis. Dice, what's your dream? ¿Cuál es tu sueño? No, nada que ver, ¿no? Siete. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? También es una pregunta de información personal. Entonces, esa vamos a escribir por aquí también. How old are you? How old are you? Ok. How old are you? Very good. Muy bien. Ya hemos seleccionado las preguntas de información personal. Ahora nos queda seleccionar las preguntas de... Dice, preguntas sobre la invención. ¿Cuáles son las preguntas acerca de la invención? Bueno, vamos a marcar esto como ya seleccionado. Esa ya hemos seleccionado. Entonces, lo marcamos de esa manera. Escogemos otro colorcito. Un verdecito. Ok. Ya. Ahí vamos a... ¿Cuáles son esas preguntas acerca de la invención? Número 2, ¿no? Número 2 dice, ¿cuál? Eh, perdón. Número 2 dice, What is the problem that your invention solves? ¿No? Entonces, esa pregunta nos habla acerca de la... Eh... Acerca de la invención, ¿no? Entonces, esa pregunta vamos a copiar, ¿no? What is the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem? The problem that your... Your invention... In... Solves. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Lo bajamos de ahí. Muy bien, muy, 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 muy. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Correcta. No se nota claro. Vamos a escribir con el color azul. Bien, esa es la otra pregunta. Ahora continuamos con otra pregunta acerca de la invención. Número 3. Número 3. What's your invention? También es una pregunta acerca de la invención. Entonces, vamos a copiar ahí. What... What's your invention? What's your invention? Listo. Eso es todo. Eso es todo en esa parte porque las otras preguntas que vienen no habla acerca de la invención. Entonces, vamos a continuar con otras preguntas. Solamente nos quedan dos. Número 6 y número 8. Entonces, vamos a continuar. Obviamente, ya el único que nos queda y esas preguntas corresponden a esta última parte. Nos acerca preguntas sobre motivación y sueños. Número 6. What's your dream? ¿Cuál es tu sueño? Ok. Entonces, la pregunta dice ¿Cuál es tu sueño? Vamos a copiar esa pregunta ahí. What... 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 Is... Your... Dream? ¿Cuál es tu sueño? Ok. Cambiamos de color para que se diferencie. Naranja. What's your dream? Ok. Very. Very good. Number 8. Número 8. What are your plans for the future? Ok. Dice... ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿No? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Entonces, vamos a copiar esa pregunta también. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuáles son tus planes para hoping? tal como corresponde y lo ordenamos un poquito siempre me gusta un poco ordenadito aquí también falta encajar ok queda very 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 good lo subimos un poco arribita mucho espacio ok very good muy bien queda ahí de esa manera se tienen que seleccionar las preguntas ustedes también lo pueden hacer con colorcitos diferentes para que se vea muy espectacular ok bien continuamos con el siguiente ejercicio vamos a ir abajo y cuál es el siguiente ejercicio ya facilito part b ok part b parte b match the questions with the correct answers ok dice parte b une las preguntas con las respuestas correctas entonces simplemente lo que vamos a hacer es unir así como en este ejemplo no vamos a unir nada más aquí hay una pregunta y a este lado está su respuesta la respuesta correcta a esa pregunta y como lo hemos unido con una flecha con una flecha eso es un ejemplo de muestra para que ustedes se guíen siempre en todas las actividades está un ejemplo antes de iniciar a resolver un ejercicio ¿no? eso para que les presenta para que se puedan guiar ¿ya? para que se puedan guiar y tener en cuenta bien entonces vamos a empezar por resolver estos estos ejercicios están muy sencillas muy fáciles entonces lo hacemos de la siguiente manera la primera pregunta nos dice número uno what is the problem that your invention salos ¿no? cuál es el problema que tu invento o que resuelve tu invento ¿no? cuál es el problema que resuelve tu invento en todo este lado tenemos que encontrar una respuesta a esa pregunta ¿ya? entonces uno por uno vamos a leer ¿no? cuál es el problema que resuelve tu invento aquí dice I'm from Turkey ¿no? soy de Turquía entonces eso no no responde a la a la pregunta la letra C dice I want to invent more things ¿no? quiero inventar más cosas tampoco responde a la pregunta ¿no? la letra D dice hay demasiadas hay demasiados residuos plásticos ¿ya? o desechos plásticos entonces esta sí sí es la respuesta correcta ya esa es la respuesta correcta porque dice es un problema ¿no? hay demasiados residuos plásticos entonces obviamente eso es un problema que tenemos o que nos aqueja a la sociedad actualmente entonces número uno se relaciona con la letra D lo relacionamos o lo unimos con una flechita ¿ok? lo unimos con una flechita de esta manera la letra D ¿ok? la letra D la letra D very good muy bien continuamos continuamos pregunta número dos question number two dice what's your invention ¿cuál es tu invento? ¿cuál es tu invento? ¿dónde está la respuesta? decía soy de Turquía no quiero inventar además cosas mi sueño soy estudiante no eso no es un invento tengo 16 años la letra G dice I invented plastic made from banana pills ¿no? aquí dice inventé ¿no? plástico hecho de cáscara de banana ya entonces es inventé plástico dice ¿no? a base de cáscara de plátano de banana ¿no? entonces esa sería la respuesta correcta ¿cuál es tu invento? respondemos respondemos o lo unimos con la respuesta correcta que es la letra G ¿ok? este ¿qué más? la pregunta número 3 dice pregunta ay ok 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 pregunta pregunta número 3 nos dice where are you from where are you from esa pregunta muy conocida ¿no? ¿de dónde eres? la respuesta es I'm from Turkey ¿no? I'm from Turkey soy de Turquía ok lo unimos con la flechita correspondiente número 3 con la número con la letra B y continuamos con la otra pregunta que dice number 4 número 4 what's your occupation ¿cuál es tu ocupación? o ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu ocupación? la respuesta sería la letra F que dice I'm a student and an inventor ok very good entonces la número 4 vamos a unir vamos a unir número 4 con la letra F la letra F ok very good very good number 5 número 5 la pregunta dice what's your dream cuál es tu sueño what's your dream la letra E dice my dream is to save the planet ok entonces cuál es tu sueño dice mi sueño es salvar el planeta ok mi sueño es salvar el planeta entonces vamos a relacionar con la letra o lo vamos a unir con la letra E ok very good la otra pregunta que nos plantea la otra pregunta que nos plantea es la pregunta número 6 dice how old are you cuántos años tienes no fácil esa pregunta muy conocida la letra la letra H I'm 16 years old ok very good lo relacionamos igualmente con una flechita ok number 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 seven número siete la pregunta dice what are your plans of for the future ok cuáles son tus planes para el futuro no y la única que nos queda es la letra C I want to invent more things no quiero inventar más cosas eso es su su plan no la letra C y lo relacionamos con una flechita lo relacionamos con una flechita la letra C listo eso es todo con ello hemos concluido la resolución de esta actividad número dos aunque creo que falta más abajo un algunas algunas preguntitas vamos a ver a ver aquí tenemos algo más dice notemos algo notemos algo entonces aquí tenemos algunas aclaraciones no notemos algo observa estas preguntas estas preguntas hay que observarlas la pregunta dice what's your name cuál es tu nombre how old are you cuántos años tienes what's your occupation cuál es tu ocupación ok responde a las siguientes preguntas uno dice cuando la pregunta empieza con una b doble y h acompañado de una palabra o sea se refiere a what what no qué tipo de respuesta tienen no y nos da este dos alternativas sí o no o la alternativa b dice información entonces de acuerdo a lo que nosotros hemos visto cuando hay preguntas que empiezan con esta con esta letra por ejemplo what what cuando empiezan con esas letras what por ejemplo siempre deben de tener una respuesta de información ahí no puede responder este con sí o no simplemente aquí como dicen la alternativa no se puede responder con sí o no o sea cuando dicen cuál es tu nombre what's your name tú dices sí no pues respondes con tu nombre what's your name my name is Rufo o sea le brindas tu información por eso es que nos hace esta aclaración es un detalle para darnos cuenta de que a este tipo de preguntas cuando empiezan con este con estas palabritas estas letras ¿no? B doble y H este se debe de responder siempre brindando una información ¿no? no debes responder simplemente sí o no ¿ya? ok es aclaración y eso es todo bye bye take care